entonces tenemos que hacer una línea para donde cinco tiros cinco tiros cinco tiros cuántas flechas son vaya vamos a poner los puntajes el centro que valga mil puntos el el rojo el rojo 500 el celeste 300 300 quiero el otro 500 mil 500 300 200 y la blanca 100 el centro mil el otro 500 el celeste no el rojo 500 el naranjado el celeste 300 el negro 400 y el círculo blanco 100 300 300 el azul el rojo 500 el celeste 300 el negro 200 300 y tiene que quedar enchutado ahí el blanco 100 el palo entonces estamos listos ya tiene la punta de mickey para que no hay equivocación dentro mil rojo 500 celeste 300 negro 200 y blanco 100 los puntajes unos tres tiros cinco tiros porque son ocho flechas no para que sea la mitad para que haya oportunidades de porque que nadie le va a pegar camarada entonces comenzamos va a ser uno por uno va a ser en pareja no uno por uno y estén gastando que esté en julio si siempre presentó países cada quien que va a elegir un país y ahí lo representamos entonces comenzamos con los hombres con las mujeres con las mujeres con los hombres con las mujeres con las mujeres con el y quiere empezar él dice como dijo la tama primero yo quiero yo quiero qué hora es y nos los hombres vamos a empezar pues va entonces pasa pechuga de pato ¿Dónde vas a tirar? ¿De qué distancia vas a tirar? ¿De qué distancia vas a tirar? Dice que no. Usted dijo que no. Sí, pero ya cayó. ¿Cuál es el minuto? Ahorita en la pared te pregunto. Ahí me dice el minuto. Yo voy a salir. A ver si era el inicio. Es que mucho deja la canción del inicio. Miki tiene que estar allá. Miki tiene que estar allá. Sí, Miki. Tiene que estar allá. A la par. Hágame una línea, por favor, para ver dónde va a ser el tiro y que nadie pase de ahí. Por ahí, por ahí está el palo. Los pasos, papi. Pasos. ¿Cuántos van? Si le pegan el mero ojo, hijo. Uno en un ojo y después en otro ojo. Mil. 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 Mil vale cada ojo. Hay más que donde la camisa, cabrita. Venga, pues comencemos. Pongan la línea, pues. No, 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 no. No, 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 no. Le cuesta a mí la operación. Salgan por aquí. Esperá. Por ahí, por ahí, para agarrarlo bien. Ahí está Miki. Le pasó a Miki ahorita. No, más atrás. Pero pasa, así llega la flecha de aquí. Más atrás. Por ahí, por ahí, por ahí. Pásela. Bien llegado. Despacio, pero llega. No, hombre, muy bien. Porque no tiene mucho alcance. Da tres cargos, pues. Me quedan mucho alcance. Vale, listo ya. Yo a tres. Papi Suga. A nosotros la mujer. Un guay. Un guay. A ver. ¿Cuántas flechas son? Sí. Cinco. Bueno, probemos con tres. A ver si le pega alguna. Y si no, cambiamos a cinco. Pero dale rápido, pues. Espere, espere, espere. Hágas una por allá. Ahí, ahí, ahí. Vaya, recuerden que esto es mucha concentración. Vaya, dale, pues. Vaya, dale, pues. Guau. Si llega. Amor, metela al centro. No, quédate más para acá. Porque mirá para dónde va Robert. No, ahí quedate. Bueno. Al centro, metemela. Depende de qué mano tengas. ¿Quién va a estar recogiendo las cosas? Sí, la hueva. Ya siente que le cae. Hace que le saque el aire. Dale, pues. Miki, Miki tiene que estar allá recogiendo. ¿Y ustedes cuál es el odio que me tienen? Canchándole tiene que estar. Nadio, te quiero. Vaya, ya va a caer. Vaya, cinco entonces. Cinco, cinco, cinco. Cinco, cinco entonces. Ok. Así dale, amor. Yo cambar a cero. Voy a tirarme. Le pasaste cerca a la esquina que va de un punto. Es de verdad. Le pasaste cerca a la esquina de un punto, chula. Es de verdad. Mucha expectativa va. Yo quiero dar el primero. Yo quiero dar porque me tengo que ir a la escuela. A ver, el peso que los cinco iba a clavar. Mucha. En realidad, ni una. Es de verdad. Es de verdad. No, es de verdad. No, es de verdad. No, es de verdad. Es de verdad. Es de verdad. Hasta allá. Vaya, ya se puede ir papi sugar. Cero puntos. Que le vaya bien. Suerte en la escuela. Estudia mucho. Uno. Uno y medio. Uno toqueo. Uno punto cinco. Saluda, amor. Porque lo tocó y lo tocó. Uno punto cinco. ¿Quién estaba practicando con esos barcos? Julio. Julio estaba practicando. Julio y el panzón. ¿Lo encontró? Por ahí. ¿Qué metió? En el piñal. Estaban practicando tirarle otra cosa. Y de cerca, no así de lejos para eso. Ah, es que de lejos. Es como varilla. Varilla. Es que ese es el detalle. Que de cerca no es diferente. Ah, no. Ah, yo que de ahí la voy a hacer llegar. Yo también, hijo. ¿Y de dónde? Es que no estaba practicando. Pero tiras solo por tirar. No, ya largo. No, al punto, al centro. Ajá. Vaya, dale, pues. No hay ocho, pues. Es casi la toda la bachuga, hermano. Cinco, ¿no? ¿Vos ponés también? Ok, claro. Pero si no le pusieran nada de soporte atrás al blanco. Porque ahí no es pasadita la va a hacer. No, un cartón ahí que entraba. No lo pasa, cámara. Lo pasa. No lo pasa. No lo pasa. Cinco. En vez de meterse. ¿Por qué le pegó a la orilla? Va, Don Pei. Concentración, por favor. Recuerde que de esto depende una medalla de oro. No vale, compadre. No sé cómo. No, pe. Poner así el de... Yo creo que en esto nadie se va a ir. Ni la de plata ni la de oro. Nada. Nada se va a ir en esto. Yo quiero guardar vive. Para lo que baja. Se ha cerrado el hombre. Esa cosa a ver como diablo. Yo creo que es rifada. Vamos a tener que hacer las medallas. Jajaja. Jajaja. Julito, ¿no? Ah, pero yo digo que más de alguno le va a dar. Con uno que haga Julito, pues no gana todo. Jajaja. Con el blanco que le ha pegado, hijo. Si él lo ha fabricado, ¿cómo no lo va a hacer? No. No, Jenny. No podemos, hija. Si no le ha pegado. Vos crees que no le va a pegar. No. Han sido con pistola así. Porque la pistola es un poquito más diferente. Y disparan, padre. Levántala. 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 La espalda. Por lo que baja. Ya tiró dos. Ni llegan. Ni llegan. Ni llegan. Ni llegan. Si llegan, pero no llegan al cartón. Ni llegan. Ni llegan. Ni llegan. Es por el viento, Pei. No se preocupe. Es que soy yo. Es que el viento es Pei. No es que uno no pueda. Lo bueno es que todos vamos a ir a hacer mi final, muchachos. Si. Todos vamos a estar peleando. Pero el menor llega cerca. Seguramente. Nadie va a dar ánimo, Pei. Nadie va a notar quizás. Quedará ahí. Yo voy a poner allá. Jamás vos. Fíjate que yo... Y va bien. La presión. Ajá. Va bien. Va bien en la dirección. Lo único que le falta es levantar más el arco. Ajá. En curva. No. O jalarla más fuerte. Más alto, Pei. Más alto. Jálela. Jálela más. Arriba. Mire pues. La dirección. Perfecta. Va a salir. Va pollo ahorita. La flecha. Ya la voy a recoger. Voy. Miki. Después de pollo va Julio. Anotame ahí. Para ir. Después de Julio va a Nano. Después de Nano va a Armando. Después de Armando va a Yonatan. Después de Nano va a Cudulo. Y después va a la Garza. Después. Deje de nada Julio. Son para todos hombre. Es que aquí no es nadie como para nadie. Qué oso. Dios sabe. Cada quien va a representar a esa. Regáñalo Yohana. Regáñalo. Dios no regañaste. Es desgraciado Yohana. Dios no. Diablo. Jajaja. Hále cuñis. Cuñis. Hále cuñis. Ágale. Ayúna cuñis. Manda matar Marona. Jajaja. Vaya vaya déjmole déjmole. Déjmole déjmole. Ya han tenido tiempo para platicar. Así que déjmole. Si no automáticamente descalificado por el tiempo. Dele, 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 como que le va a llegar, se unenla ya le va a caer la cabeza, me gusta la fe de pollo, mire, mire, el pollo si le mira todo, la expectativa que a don Miguel le va a caer en la cabeza, allá la lleva, tranquilo que pase mi papi primero, espérate que llegue a la casa, más arriba hijo, tienen que tirarle el carro de Lulo para que la brisa para eso también, yo les dije que por el viento no iban a pegar, para allá adentro de cama, más rápido debería tener en casa, allá mejor en el parqueo, ahí en la galera, mireme, bravo, primero 100 puntos, y esto aquí va todo rara la flecha, vamos a poner la última, más arriba, otros pies pollo, vamos… y y y